... Estamos con Cecilia Urquita, abogada militante del MAS, ex viceministra de Justicia. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, compañeros. Un gusto muy grande estar con esta conexión. Muchas gracias por esta entrevista. Y estamos muy felices, muy felices por la victoria del pueblo, muy felices por estos resultados que nos han sorprendido a todos y todas, pero son resultados que el pueblo se merece. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una gran alegría porque hemos sufrido, a lo lejos, por supuesto, hemos sufrido la interrupción del proceso democrático en Bolivia, y nos da una gran, gran alegría que esto haya sucedido, que los pueblos tienen la capacidad de, bueno, de reconducir esos procesos y de asumir su protagonismo. Así que nos gustaría saber cómo están viviendo ustedes la situación del retorno del MAS al gobierno, de cómo van a manejar para el futuro, para poder evitar el acoso de los sectores de la derecha, de los sectores del poder concentrado, porque con mucha preocupación pensamos que ahí las Fuerzas Armadas no defendieron lo que debían defender en su momento, ¿no? Bueno, sí, a ver, creo que es importante que hagamos una retrospectiva de lo que ha pasado en este último año. Ha sido un año que nos han robado, ha sido un año que han inventado un supuesto fraude, el cual no han podido probar, la OEA no ha podido probar, y se ha comprobado mucho más ahora que un día antes de las elecciones, el Tribunal Electoral ha dejado sin efecto el conteo rápido, conteo rápido que el año pasado ha sido utilizado como excusa del supuesto fraude, y hemos podido ver que se han podido llevar a elecciones transparentes sin un conteo rápido. Primera cosa importantísima, que no ha existido un fraude, y eso ha sido contundentemente probado con estas elecciones, con este triunfo abrumador de un 21% de diferencia entre las fuerzas políticas, el triunfo del pueblo. Primera cosa, segunda cosa, en un año la derecha neoliberal de nuestra amada Bolivia, esta derecha golpista, ha destruido el país. En 14 años el gobierno del presidente Evo Morales ha sacado de la pobreza a casi 3 millones de personas. En 10 meses, 11 meses, este gobierno de facto ha vuelto a infusionar a un millón de personas en la pobreza. Es impresionante cómo han destruido la economía del país, cómo han endeudado al país, cómo hay un sinfín de denuncias de corrupción en contra de este gobierno, además de haber paralizado la producción interna en cuanto a las empresas públicas del Estado, que eran las que solventaban y solventan la economía del Estado y los bonos que se dan en el Estado. Primera cosa, eso creo que es fundamental que lo recapacitemos, lo pensemos, quede absolutamente claro para todas y todos. Segunda cosa, se está recuperando la democracia. El pueblo nos ha dado la razón, el pueblo es sabio y en esta oportunidad ya ha sido abrumador. Hay un resultado preliminar a Boca de Urna con el triunfo del MAS con un 53%, la segunda fuerza con un 30,8%. Estamos hablando de 21 puntos de diferencia. Es un resultado arrasador, arrasador, 53% es histórico. Y creo que es importante porque ayer nosotros esperábamos estos resultados a las 8 de la noche, 9 horas en fin. Nos ha tenido que los resultados, no han sacado los resultados hasta las 12 de la noche. Y era porque no se puede ocultar este triunfo, no se puede tapar. Y estos resultados los ha sacado una empresa privada que es Jubileo, o perdón, una asociación de personas que han sacado estos resultados que no son afines al movimiento socialista. Entonces, imagínense el resultado cuando se termina el conteo final. Puede ser que nos dé sorpresas, puede ser que el resultado sea mucho más favorable para el movimiento al socialismo. Entonces, es importante que veamos que este 53% de triunfo del movimiento al socialismo es un adelanto a una victoria que puede ser todavía mejor y que no han podido refutar y no hay otra escapatoria para lo que es la verdad y la justicia del pueblo. Entonces, eso también es importante. Nuestro presidente, nuestro futuro presidente Luis Arce, lo ha dicho claramente, vamos a reconstruir el país, vamos a poder recuperar la democracia del Estado, vamos a poder tener nuevamente una economía pujante como es la que teníamos antes. Y nosotros desde acá vamos a colaborar y vamos a... Por supuesto, ya no va a haber una persecución política en contra de tantas ciudadanas y ciudadanos que están en diferentes países aliados nuestros. Y esperemos con paciencia que salgan los resultados, esperemos ir y acompañar en este proceso. Seguramente vamos a retornar. Ahora, hay que tomar medidas en el gobierno. El gobierno tiene que fortalecer la institucionalidad pública. Tenemos que recobrar, tenemos que hacer una reconciliación social e institucional. Necesitamos que nuestras instituciones, que vuelvan a confiar en nuestras instituciones, que nuestras instituciones públicas vuelvan a tener y creer en la democracia del país y bajo ninguna circunstancia volver a romper el mando constitucional. Entonces, eso es un trabajo arduo. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ya hay algunos medios de comunicación que están queriendo mostrar una diferencia entre el candidato electo y Evo Morales. Están queriendo decir como que, bueno, es una persona diferente, que tiene un perfil diferente. Es lo mismo que intentaron hacer desde el primer día, acá en la Argentina, con Alberto Fernández. Querer hacer que se pelee el que pertenece a un frente y a quien quiera asumir un protagonismo. ¿Cómo ves vos ese intento de diferenciar a Evo de al compañero Lucho, como le dicen ustedes? Bueno, el compañero Lucho, nuestro futuro presidente, por supuesto que tiene un perfil diferente al del presidente Evo Morales. Evo Morales viene de una militancia y de un trabajo sindical. Viene de una familia obrera. Luis Arce viene también, o sea, es una persona muy comprometida y trabajadora y que es de línea de izquierda, pero tiene otra formación. Él es un economista reconocido, es un economista de primer nivel. Entonces, obviamente el perfil es diferente, pero es el perfil que necesitamos ahora. No podemos comparar. Evo Morales es nuestro líder histórico. Evo Morales ha marcado una historia, un hito, ha roto las estructuras neoliberales en nuestro país y siempre lo ha hecho. Evo Morales es nuestro líder histórico y lo que decimos ahora, Lucho, es nuestro líder contemporáneo. Y ahora nosotros lo respetamos, lo apoyamos y no puede haber una comparación porque son líderes que están en momentos diferentes y están acompañándose. Aquí no hay una rivalidad, para nada. Para nada Evo Morales ha manifestado abiertamente su compromiso, su apoyo y su seguimiento, como además jefe de campaña que ha sido en estas elecciones, acompañando todo el proceso y estando de la mano de nuestro candidato, ahora futuro presidente Luis Arce y David Choquehuanca como vicepresidente. Entonces, esas cosas son ya algunos vestidos de la oposición de este contundente triunfo del pueblo. Sí, sí, así indudablemente son las típicas maniobras de la derecha para desde el inicio intentar meter una cuña, ¿no? Yo reflexionaba sobre las elecciones y en base a los resultados, que seguramente cuando se confirmen van a ser superiores a lo que estamos viendo hoy. Y indudablemente, bueno, Almagro, el titular de la OEA, cometió una barbaridad hace un año atrás. Hoy no solo se pasa, sino que tiene un 10% más. Yo creo que en toda esta desgracia que sufrió Bolivia con esta dictadura, aquellos que no estaban comprometidos con el MAS o que venían al MAS con cientos recelos, creo que han aprendido a valorarlo y creo que han sumado votos también, ¿no? Porque creo que la otra versión, la opción contraria, realmente es antiboliviana. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la OEA tiene que aprender que se tiene que respetar la soberanía nacional de un pueblo. La OEA ha tenido una intromisión gravísima en las elecciones del 2019 al sacar esos informes sesgados e incompletos que han sido refutados por universidades internacionales y hace poco, Almagro ha sido denunciado ante Naciones Unidas, ante el alto comisionado de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, por el Premio Nobel de la Paz Pérez Estivel, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina de Derechos Humanos. El compromiso del pueblo argentino con nuestra lucha es muy importante, pero ¿qué prueba de esto? Que Almagro ha cometido una injerencia gravísima en nuestra democracia al anunciar un fraude que nunca existió. Y ahora es mucho más contundente esto. Entonces, Almagro y la OEA tienen que cumplir un rol democrático. Ese es el rol para el cual fue formado y para el cual fue creada la OEA. No pueden tener estas posiciones de intervencionismo como las que han tenido en Bolivia y nos han hecho perder un año entero de democracia, un año entero con vidas de por medio, 37 muertos y más de 800 heridos y miles de exiliados. Entonces, Almagro tiene que respetar la democracia. Y creo que esta es una señal gravísima, es una señal fuertísima que el pueblo boliviano le está dando y esperemos que así sea. Bueno, no sabés la felicidad que tenemos porque haya triunfado Luis Arce. Al pueblo boliviano, a la militancia del MAS, que nunca bajó las banderas, que siempre mantuvo su vocación de poder, pudieron mantenerse unidos, a pesar de que siempre es difícil, porque siempre hay distintas posibilidades y distintos liderazgos. Así que, felicitaciones, una gran alegría, un orgullo de ser el país que fue denunciado por Añez como que le hacía la guerra a su gobierno. La verdad que estamos alegres de haber sido parte de un poquitito de ayuda a los compañeros del MAS. Y te agradezco mucho la participación en nuestro programa, para nuestra audiencia, que toda nuestra audiencia se siente hoy, somos bolivianos. Muchísimas gracias y quiero aprovechar esta oportunidad a través suyo de agradecer de corazón al pueblo argentino. El pueblo argentino, desde el primer día, nos ha abierto las manos, ha hecho suya esta lucha, ha hecho suya este proceso y esta reivindicación de nuestros derechos. Nos han acompañado con una solidaridad impresionante en todo sentido, en todos los sentidos. En el sentido de acogernos, en el sentido de colaborarnos, ayudarnos, de solidaridad con cada una y cada uno de nosotros, en todos los ámbitos. Entonces, yo quiero aprovechar a través suyo y darles un agradecimiento muy, muy grande. Y Bolivia está en deuda con Argentina, realmente nos han ayudado muchísimo, es invaluable. Bueno, Latinoamérica está empezando a retomar su camino, Latinoamérica, todos juntos, nadie le debe nada a nadie, somos todos hermanos. Si queremos que haya una patria grande, necesitamos sí o sí que nuestro sector, que nuestra Sudamérica, concretamente, responda a los intereses nuestros, ¿no? Y este es un paso importante. Nos encontrábamos solos con el gobierno de Alberto y Cristina y, bueno, ya no estamos tan solos, los tenemos a ustedes ahora. La verdad que es verdaderamente una alegría. Es una alegría muy grande, hemos vuelto, hemos vuelto y vamos a seguir construyendo la patria grande y vamos a seguir apoyando y fortaleciendo la soberanía de los pueblos, que eso es lo que nos va a hacer independientes y nos va a hacer más fuertes como Sudamérica unida. Un abrazo grande y mucho éxito en la empresa que ahora les toca en adelante, la reconstrucción, ¿sá? Acá conocemos lo que se trata de tomar un gobierno arrasado, todas las dificultades que tiene. Así que mucha fuerza y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, ha sido un gusto muy grande y un saludo fraterno a todo el pueblo argentino. Gracias.